árbol lleno de cargas ¿te fuiste también? obvio, le di a la fuga que volcaron todos los choque todos, le pegue la cola y el uno como venía fuerte se estabilizó así y se dio contra un árbol lo rompí todo después declaré que me asuste, que tuve miedo que me asuste que por eso me fui, porque me asuste ah claro es como los locos y me pagaron, mi seguro le pagó a ellos porque yo tenia la culpa y me pagó a mi por destrucción total me lo rompiste me lo rompiste la trompa mi viejo me pongo a arreglar, me fui a la charly masilla tuve 15 dias, charly me dice ¿vos laburá? y yo no te pago, te arreglo el auto bueno, me tuvo 15 dias ahí laburando con tiguitos brilleros jugando por un pichito que venia a tomarse un vino viste lo que es el taller de charly y yo le digo, yo acá voy a estar un año laburando para que esta rata me arregle el auto y ahí me fui a la compañía me puse a hablar con un par de locos y me dijeron pasalo por destrucción